Bueno, iniciamos haciendo revisión de la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos abren con estos anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Dice el presidente, renueva alto mando militar. Parte del sumario reseña, esto es una cita textual, abro comillas, la misión es la misma, seguir garantizando la independencia, la seguridad y la paz, cierro comillas. Dice parte también de este sumario que ratifican a Padrino en defensa. Maduro ratificó al general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez al frente del CEUFAN y al mayor general Helio Ramón Estrada Paredes en la comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana. Frente al ejército estará el mayor general Johan Alexander Hernández Lárez, en la armada el almirante Assad Abed Heidi Suleiman, aviación mayor general Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil y en la milicia el mayor general Orlando Ramón Romero Bolívar hizo cambios en las Redis y en el CEBIN. Más abajo una fotografía, dice en defensa de los indígenas, se hace reseña del programa con Maduro Más que transmite el jefe de Estado los días lunes. Otros titulares en esta portada de últimas noticias. Proyecto de ley de presupuesto 2025 fue integrado a la Asamblea Nacional. El gobierno también presentó el proyecto de ley de endeudamiento 2025 y el plan operativo anual 2025 para que sean aprobados por el Parlamento. Avanzamos, regresan 44 venezolanos repatriados de Líbano y Siria. Más abajo van 782 iglesias católicas recuperadas. Además, reparación de Troll Cable Mérida entra en fase final. En otros temas, activan proceso de postulación a candidatos a fiscal, contralor y defensor del pueblo. Bueno, vamos a hacer revisión ahora de la portada del diario 2001. Ellos tienen como titular principal uno que está relacionado con el tema de la belleza. Hay combos de maquillaje desde los 20 dólares. Vamos a revisar el sumario de esta información. Las bases se consiguen mínimo en 3 dólares y los labiales desde los 4 dólares. Les aconsejan usar productos de buena calidad para no dañar la piel. Hay un refrán por allí que dice que lo barato sale caro, ¿no? Hay que evitar entonces utilizar estos productos que de repente pueden ser atractivos por su precio, pero que quizás le pueden causar algún tipo de alergia o molestia en la piel. Otros temas que están presentes en la portada. Dice Maduro, realiza cambios en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya Gaudí hablaba en detalle de esta información y en materia de arte y espectáculo se dice que Gaby Espino tiene nuevo novio. Pues, enhorabuena, que le dure bastante. ¿Quién será? No lo sé. Hay que investigar. Hay que investigar. Bueno, vamos a compartir ahora con ustedes portada digital del diario El Universal. Ellos destacan como uno de los principales titulares el siguiente. Producción petrolera subió 3,2% durante el tercer trimestre de 2024. Parte de la nota reseña que Venezuela considera reservas de crudo y ubicación como ventajas y fortalezas. También se reseña en esta portada del Universal. Maduro anuncia cambios en cargos superiores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ratificó a Padrino López como ministro de Defensa. A Domingo Hernández Lárez al frente del CEOFAN. También tenemos en esta portada, Asamblea recibió proyectos de leyes de presupuesto y endeudamiento. Más abajo, 30 días, para postularse a fiscal, contralor y defensor del pueblo. En el tema internacional, una gran fotografía que ocupa casi toda la parte central de esta primera plana. Norcorea amenaza con abrir fuego. Dice que el Estado Mayor General norcoreano advirtió que las unidades combinadas de artillería en las cercanías de la línea fronteriza con Corea del Sur recibieron el 12 de octubre una orden del alto mando militar para prepararse totalmente para abrir fuego. Esto citó la agencia estatal KCNA. Vamos a revisar información del mundo del arte y del espectáculo. Lo hacemos con nuestro portal web www.televen.com. Fíjense que hay una información que está relacionada con un importante grupo español, La Oreja de Van Gogh. Bueno, su solista Leire Martínez abandona la agrupación. Dice el texto de la siguiente manera. Luego de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no se ha conseguido acercar a diferentes maneras de vivir el grupo, la cantante Leire Martínez decidió abandonar a La Oreja de Van Gogh después de 17 años como vocalista. Según el texto, la decisión ha sido dura y difícil y con ella termina una etapa fascinante que llevará en el corazón. Además, señala que la agrupación le permitió en estos 17 años disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada, que es la de cantante. Bueno, creo que no le fue fácil salir adelante con El Fantasma atrás de Amaya Montero, ¿no? Sin duda. La vocalista principal durante muchos años de La Oreja de Van Gogh. Y uno sigue relacionando La Oreja de Van Gogh con Amaya Montero, independientemente de que Leire también lo hace muy bien. Tiene unas canciones muy bonitas. Es así, es así. Bueno, y Amaya Montero que vivió unos momentos muy difíciles, pero ya al parecer está recuperada. Bueno, quién sabe si regresa a La Oreja de Van Gogh ella. ¿Se imaginan? Parecemos la bomba, vamos a la pausa. No, no nos vamos a la pausa todavía. Nos vamos a compartir la portada digital del diario Líder, especialista en la materia deportiva. Ellos reseñan guerra en el Chaco. Dice, la Binotinto necesita un triunfo ante Paraguay en Asunción. Salomón Rondón comanda hoy la tropa nativa para ganar la crucial batalla. Otros temas. Estos tienen que ver con béisbol. Dice, Juegos para hoy. Caribes versus tiburones y bravos versus magallanes. Dice Pizarra de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Así van. Equipos, bravos, navegantes, leones, tigres, cardenales, águilas, tiburones y caribes. Dice Pizarra de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Dice Pizarra de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Dice Pizarra de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Dice Pizarra de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Dice Pizarra de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Dice Pizarra de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.